Tenemos ahora el cilindro, una forma geométrica también entre dimensiones, está caracterizado por un radio y una altura. Tenemos la base que es circular y si nosotros hacemos un corte lateral y quitamos las tapaderas, podemos extender el lado como se ve en la figura en azul. Se nota que el perímetro del círculo que sirve como base al cilindro es un lado de ese rectángulo y la altura del cilindro pues también corresponde a la altura de ese rectángulo. Así es como nosotros podemos obtener un área lateral del cilindro como 2 pi r por h que es base por altura. El área total no es más que el área lateral más dos veces la base, o sea la tapadera de abajo y la tapadera de arriba. Así tenemos esa área total como 2 pi r cuadrado más 2 pi r h. El volumen de nuevo lo podemos determinar como base por altura que sería pi r cuadrado por h. En el cuerpo humano nuevamente tenemos ejemplos de cilindros y en la figura se ven arterias y venas que cumplen con esas características. Ahora nos vamos a nuestro ejemplo número 3. Vamos a resolver el problema de un cilindro de base circular. El cilindro lo podemos visualizar más o menos de esta manera. Tiene un radio R que vamos a suponer que es de 3 centímetros y tiene una altura h que vamos a suponer que es de 15 centímetros. Si deseamos encontrar el área lateral de este cilindro no es más que el perímetro por la altura. O sea 2 pi por 3 centímetros por la altura que es 15 centímetros. Al operar tenemos un resultado de 282.74 centímetros cuadrados. Si deseamos encontrar el área total no es más que dos veces el área del círculo que es la base en este caso es 2 pi por 3 centímetros al cuadrado más el área lateral que ya tenemos que son 282.74. 242.74 centímetros cuadrados al operar. Estos datos tenemos un resultado de 339.29 centímetros cuadrados. Si deseamos determinar el área lateral. Si deseamos determinar el volumen es base por altura o sea pi r cuadrado por h. En este caso tenemos pi por 3 centímetros al cuadrado por 15 centímetros. Al operar estos datos obtenemos un resultado de 424.12 centímetros cúbicos. Si deseamosunken en este caso es decirle al contrario que es posible que ponemos el octubre de 4 centímetros cuadrados al cuadrado global. Ella nos conocemos un error de 3 centímetros. Gracias por ver el video.